Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Dios hace como Él quiere, muere Jesús. ¡Gracias! ¡Oh poderoso, Aleluya! Mi alma te adora, Dios. Vive, vive Dios. Te adoramos. Mi alma te adora, Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Poderoso, Dios. ¡Gracias! Voy a cantar. ¡Gracias! 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 El 52, Gloria a Jesús del Inalio. ¡Gracias! 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 En la roca... Gracias.